En medio de llamamientos a la cancelación de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio por la pandemia y al boicot de los Juegos de Invierno de Pekín 2022 por cuestiones políticas, la campeona olímpica china Yang Yang lo tiene claro. La cita olímpica invernal en la capital china se celebrará sí o sí. Con 34 títulos mundiales a sus espaldas, entre ellos el primer oro olímpico de la historia de China en unos Juegos de Invierno, la patinadora de velocidad Yang Yang es una de las caras más conocidas del deporte chino. Yang es actualmente presidenta del Comité de Atletas de Pekín y vicepresidenta de la Agencia Mundial Antidopaje. Su trabajo es clave para la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Y aunque algunos colectivos piden el boicot para los Juegos de Pekín porque aseguran entre otras cosas que hay políticas de China que van en contra del espíritu olímpico, para Yang el deporte está alejado de las movilizaciones políticas.